La Secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, aseguró que la Gobernación de Antioquia ya está poniendo cartas en el asunto, es decir, de las amenazas que viene sufriendo desde hace dos meses el alcalde de Ituango, Hernán Darío Álvarez, ya se encuentra bajo cuidado especial y que el Comité Departamental de Garantía de los Derechos Humanos se encuentra implementando toda la ruta de atención. El Comité Departamental de Garantía de los Derechos Humanos se ha elevado la consulta y la información a la Unidad Nacional de Protección y la Gobernación está poniendo un carro brindado. Él tiene dos escoltas en este momento en la Dirección de Protección. Según tengo entendido, lo han llamado vía celular y han tenido panfletos, pero estaba bajo cuidado especial y el Comité Departamental de Garantías lo está haciendo toda la ruta de rigor. Al despacho del alcalde han llegado panfletos donde desconocido le han advertido al mandatario local que no debe movilizarse a ciertas venas del municipio y también ha recibido llamas telefónicas amenazantes. Álvarez cree que las intimidaciones pueden estar relacionadas con la compleja situación de conflictividad que atraviesa la localidad, especialmente en un escenario de posconflicto en el que se presenta la inestabilidad y disputas por el control territorial por parte de los actores ilegales que hacen presencia en la zona y en el resto del departamento.